El turismo parece estar tirando de la economía canaria y es que por tercer año consecutivo se registran incrementos de ocupación hotelera en el archipiélago y también en Lanzarote. Bueno, la alza no puede seguir toda la vida, ¿no? Porque un día se tendrá que parar, ¿no? Los datos son positivos, especialmente para Lanzarote en los seis primeros meses de este año han sido especialmente buenos. Pero, bueno, ya llevamos, sí, tres años con unos crecimientos suaves de dos, tres puntitos, pero subiendo, ¿no? Sí, se ha notado mucho la influencia del turismo polaco, del francés especialmente, pues ya están llegando, o a partir del invierno llegarán en torno a los 10 o 11 vuelos semanales de Francia, que es una cosa que nunca hemos tenido, y el turismo británico que ha repuntado, ¿no? Al contrario, el alemán se ha resentido un poquito y el turismo nacional, el español de la península, pues se ha resentido muchísimo. Además, las previsiones para el invierno son optimistas, pues se tienen en cuenta los problemas que se están registrando en países como Egipto. Pues en principio, aparentemente son buenas, ¿no? No tenemos cifras definitivas, pero si pensamos un poquito en que las alternativas al turismo de Egipto, por ejemplo, en invierno son muy pocas, como en verano que está todo abierto, hay menos lugares donde ir de vacaciones y sí esperamos que la influencia de los conflictos que hay allí se noten aquí. Destacar que se espera este año superar las cifras registradas el año pasado, cuando este sector económico generó algo más de 255.000 puestos de trabajo en todo el archipiélago.